Saludos mi gente y bienvenidos a una aventura. Hoy nos encontramos en el bosque de Toro Negro donde vamos a visitar las torres de observación. Así que acompáñenos en esta aventura. Como pueden ver, está nublado. Así que vamos a ver lo que nos espera. Lo bueno de este bosque es que tiene un valor ecológico increíble. Ya verán. Pueden apreciar, ya está llovinando. Hay que guardar los equipos que no se pueden mojar. Esto debe ser increíble mi gente. Estar en este bosque con ese aguacero que nos va a alcanzar ya mismo. Así que no se despeguen de ahí. Póngase incómodo que les prometo que esta aventura va a estar increíble. Así que nos fuimos. Porque siempre se vibra. Escuchen eso. Qué hermosa suena. Increíble. Lo prometido es de duda. Es un buen aguacero. En la vereda de la torre. Igualmente. Hacia la torre vamos. Aquí hay un descanso. Nos sentimos bien. Vamos a seguir y continuar hacia llegar hacia la torre para mostrarles a ustedes desde allá arriba cómo se ve. Ahora mismo está nublado. Está lloviendo. Posiblemente pues no se pueda ver mucho. Pero también posiblemente tengamos las nubes o la neblina entre nosotros. Que eso se va a ver espectacular. Así que continúen ahí con nosotros. Recuerda darle a la campanita para que te enteres de cada video que subimos. Se lo puedas disfrutar. Porque recuerda que siempre. Te vivo la aventura. Yes. No. 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 y ah y ah 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 y ah Gracias por ver el video.